Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy el querido Vegetta ha puesto un tuit bastante molesto con lo que ha sucedido en Desafío Art. Resulta que parece ser que hoy hubo como un evento de construcción. Vegetta se tiró varias horas haciendo su construcción. De hecho ahora mismo son las 5 de la mañana en España cuando yo hago este video. Estamos hablando que Vegetta ha hecho un directo de 9 horas, 9 malditas horas, Vegetta. Y con lo buen constructor que es, se esperaba que ganase este evento o lo que sea que fuese. Sin embargo, pues parece que llegaron comentarios negativos hacia su construcción. Y de este modo ha reaccionado en Twitter. Vamos a estar viendo algunos comentarios y voy a ponerles un clip en el que Vegetta comenta todo esto bastante molesto. Bueno, empecemos primero que toco con el tuit que dice Puede que yo sea el que no tenga una visión objetiva, pero me gustaría ver otras perspectivas para que me digáis Ya que sinceramente tanto nuestra casa como la de Nia o la de Nexus por original superaban el resto. Pero es posible que esté equivocado. No sé si lo han hecho por hacer la broma o no lo sé, pero tampoco me gusta que me hagan perder el tiempo y que las cosas no sean igual de justas para todos. Vegetta está algo cabreado por esta situación. Bueno, de cambio es cabreado. Pero se entiende perfectamente porque, bueno, yo con lo bueno que es Vegetta construyendo, me imagino que lo que hizo está genial. De hecho aquí lo podemos ver un poquito, no, aquí no está el clip, a ver dónde lo tenemos, aquí está, en el canal de Vegetta. Esta construcción de aquí si no me equivoco, bueno, es que no lo he visto en la situación de Vegetta, pero la gente ya sabrá cuál es. Y pues que gane uno que posiblemente, según Vegetta, sea mucho menos que su construcción, puede ser algo que te cabre. Vamos a ver algunos comentarios, aquí nos piden el contexto, ¿no? Parece un contexto. Dice, tardó muchísimas horas construyendo en Ark por un desafío. Y a la hora de votar, pues, meh. Los comentarios eran de, no era original, etc. Deja de ponerte fotos. Ah ya, deja de ponerte fotos. Aquí vemos. Bueno, aquí no lo ven del todo compartido, pero esta sería la construcción de Vegetta. Ok. No sigo mucho el desafío Ark, pero sí sigo mucho el Ark. Y esa casa es todo menos común. ¿Cómo van a decir que esa casa no es original? Dice. Bueno. Me vale si no soy objetiva, pero ¿cómo van a decir que había una casa mejor que la de Nia o la tuya? No me entra en la cabeza. Bueno, estamos viendo algunos comentarios. Aquí, por ejemplo, piden contexto. Les puntuaron muy mal en el concurso de construcción de desafío Ark. Y dijeron que no era original la construcción de Vegetta y de Nia. Ok. Qué mal, ¿no? Lo que ha pasado. A ver. Creo que no hay más tips de contexto. Después de haber visto todo esto. Yo les voy a dejar el clip en el que Vegetta comenta un poquito esta situación. Algo molesto. Algo molesto. Así que, ¡Oh, joder! No, no, no. Pero lo dice en modo de, ¡Ay, pero qué injusto! ¿Qué tal? Oye, yo en QSMP he admitido que, por ejemplo, Folis ha hecho construcciones mejores que yo. Pero, por favor, este es un caso muy obvio. No han sido objetivos. Mil y un cosas. Escuchemos al poderosísimo Vegetta. Y yo creo que lo vamos a apoyar en esta situación. Porque, oye, es que está... Según los fans de Ark. Los jugadores de Ark. Que yo no soy de jugar este juego. Pero, la gente que sí lo ha jugado, dice que esta construcción no es para nada común. Así que esto yo creo que es la típica coña de que hace una persona hace un dibujo completamente horrible. Y el otro hace uno hermoso. Y por el meme, votan por el dibujo más feo que... Y no votan... Y termina... Han visto seguramente un meme, ¿no? A mí me acuerdo que había un meme de Dragon Ball. En el que un chico... No, en que... Hicieron un concurso de dibujo. Y el primer lugar era un dibujo todo horrible. Mientras que el segundo lugar era un dibujo muy hermoso. Así es, amigos. Pero, bueno, escuchemos lo que dice Vegetta. Está muy largo, así que voy a ponerlo un poquito más rápido. O si no, pueden ir a su stream. Del propio Vegetta a escuchar en los últimos minutos. ¿No? Atentos. Escúchame, yo he puntuado muchas veces de forma objetiva Construcionex y yo he dicho esta es mejor que la mía. De hecho, en QSMP yo he dicho esta de Puli es mejor que la mía. Esta es por esto, por esto, por esto. Pero me está diciendo en serio que esta... Ah, no, Kuni, Vegetta. Ya, no vayáis a mirar más, eh. No seamos tanto Lilith, vamos a seguir con nuestra vida un poco. Yo me he mirado al mercado. No sé. Se me ha caído, eh, el juego. Se cae 24 de edita. Me he quedado hasta las 5 de la madrugada. Para esto. Que quedaremos como llorones y lo que tú quieras, pero es que es muy justo. Pero bueno, escúchame. Es por ser objetivo, sencillamente. Es por ser objetivo. ¿Qué me estás contando, tío? Si la de Pantanón estaba ni decorada por dentro ni nada, joder. Se me ha quedado pillado. No sé si se están flipando. Yo he pasado por la de Kuni al volver y no estoy entendiendo. Es que hasta la pobre mía, tío, la han puntuado como el culo. No, no. La de mía está bachola. La de mía es mejor que la de 21 puntos. Pero que es mucho mejor. Pero es que estamos todos... Por eso te estoy diciendo que... En el exterior te han dado un 2,5. Ah, en el exterior me han dado un 2,5. Pero si en la originalidad que todas eran cuadradas te han dado un 3. Vale. El problema es ese que ellos no han construido en la puta vida. Que si no, no tiene otro sentido de explicación. Es decir, se han llegado a los mismos puntos que el invernadero. Bueno. Que es una casa, literalmente... Bueno, que te la hago yo. Es decir, en Daimeno. Es que la hacemos redonda, la hacemos que si con diferentes maderas, hasta los suelos encajaban las torres. Es decir, la estructura está unida por pilares. La ubicación es súper bonita. La ubicación en la leche. Decorados hasta los hechos. Decorados por dentro la perfección. No, no. Ubicación un 3. Un 3, ubicación. Y le han dado a la del pantano más... A el unicornio. A la de Vegetta. Ahí está. Dale, dale. Yo espero que estén ahora en plan show y luego lo hagan bien, ¿eh? Yo sinceramente creo que estarán así. Si no, de verdad... No sé. O sea, fuera de broma, les diría. Oye, decídme en serio que habéis jugado. Váchez, váchez, váchez. Váchez, una cosa. ¿Por qué te estás matando? Moradvitus está aquí suelto. No sé de quién es, ¿eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué te han dicho? Escucha, literal. Más de 6 horas construyendo una casa. Además nos han dicho. Las de... Las que son... ¿Cómo se dice? De tutorial. No puntúan igual. Hemos cogido... Exacto. Hemos cogido y hemos empezado a hacer todo. O sea, tú y Nia, además. Vosotros y Nia, además. Estatus. Dime. Eh, mutéate. Por verdad, por verdad, por verdad. No mames. Más de 6 horas. Ah, yo sí me cambiaría, ¿eh? A ver. Eh... Las botaciones han sido de coña, gente. Han sido de coña. Porque... Yo con lo bonito que construye Vegetta. Con lo espectacular que construye Vegetta. Yo no entiendo cómo puedo haber perdido esto. Sea el juego que sea, amigo. Vegetta es un constructor de la hostia. Es poder ser tranquilamente arquitecto, amigo. Pero... Con la joda. No han votado por él. ¿No? Así que eso sería un poquito en resumen. Vegetta comentando. Y con Nia. Porque creo que Nia también. Me imagino que habrá hecho una construcción guay. Y pues, no sé quién habrá terminado ganando. Pero... Está molesto. Realmente. Que se ha quedado hasta las 5 de la mañana. En... En España. Bueno, en Andorra, más bien. Y... Pues ha sido eso. ¿Sigamos viendo? No, no. Y que hay mucha decoración. Que no sé cómo estarán las otras. Pero es una subnormalidad. Porque no haya... Que no, que no. Que no tiene sentido. Escucharme. 5 horas y media. Porque hay... Porque hay cinas por ahí sueltos, chicos. Hay dos. Joder. Me pueden tepear de una vez, tío. Ay, de verdad. Joder, pues allí. Que me ha matado el dedo hace un rato. Y estoy aquí esperando, bro. Y estoy girando y no hacen ni puto caso. Ah. Sí, ven. Porque estos están a su rollo. Pero es que no. Que aquí... A ver que estaba bien. En plan, estaba bien. Rollo, pues bueno. Una casa random normal. La primera... La primera era mejor que la de Kuni. De hecho, lo he dicho cuando hemos salido de ahí. Vale, a ver si la encuentro. Espérate. Que te la enseñe. Sí, sí. Que te la enseñe. A ver si la encuentro. Ha sido la iglesia mejor que esto. Ay. Es que la del pantalón tiene más puntos. La tenía. A mí me gusta más. A mí lo que me ha topado la moralidad es eso. Que digan que no es original y que no tiene casi nada. No, que las hemos sacado de vídeo los dos. Bueno, pues genial. Es como... Quiero que te digo. En plan es cuando están apuntando gente que no ha conseguido su puta vida. Pues si no, no hay prosuntos de explicación. No he visto la casa de los demás. Pero es que la mía tiene tejados. Tiene bordes. No, tranqui. Luego, mira, tenía mi directo. Y vas a ver... Yo te recomiendo que no lo veas. Joder, has empado de mucho sentido. Pero es que, literalmente, los otros habrán tardado. ¿Qué? ¿Una hora de construir la base? ¿Media hora? No, habrán tardado. Eso es lo de menos. Las horas casi tardes, ¿sabes? Realmente, si te soy sincero. Es que está. Escúchame, no tenían ventanas. Ya, ya, que la casa que ha ganado no tenía ventanas. La decoración por dentro era una casa abierta y ya. Una puerta gigante que no... O sea, que estaba bien. Y yo pensaba que iban a darle a lo mejor un 15 o algo así. No un 21, por supuesto. No mamen. O sea, hay gente que ni siquiera le ha puesto ventana a la casa. Madre mía, mío. No sé en qué se han basado en para votar. O lo han hecho de jodas. Es obiosísimo lo han hecho de jodas, gente. Pero bueno. Esto ha sido, en resumen, amigos. La noticia de Vegetta. Cabreado por esta situación. La entiendo perfectamente. Debe ser jodido. No sé, mío. Muy molesto. Pero bueno. Ahí están, amigos. No habría mucho más que comentar. Vegetta, pues... Ha hecho esto... Ha hecho esta queja pública. Pues nueve horas en directo para perder XD. Bueno, mañana nos vemos con más. Ja, ja, ja. Un abrazo. Vegetta, recuerda que para tus seguidores siempre serás un ganador, Vegetta. Tú ya ganaste la vida, Vegetta. Por favor, amigo. Ahora sí, yo me despido. Se cuidan. Y adiós.